Hola chicos y chicas, espero se encuentren bien, este mix se llama I Love You Es un mix para bodas y para el día del amor, de la amistad Me quise hacer este mix porque en sí no tengo Son 8 cucharadas a 9 de acrílico blanco Este crispy de Martha Stewart, irridicente Son unos tonos muy bonitos, holográficos, me encantan Y este es una marca que no tiene marca, es de Michael que lo compré Es un tono blanco entre medio plata, pero no es tanto plata Con Chenacar también le puse un poquito nada más En sí hice un poquito regular porque no tengo Este glitter lo recomiendo chicas, si tienen la oportunidad Es de Vivas Collection, es un glitter blanco blanco Bien brilloso, muy bonito Y le quise poner también estos corazones por la sencilla razón Que se llama I Love You Y también sirve para el día del amor, de la amistad Y para bodas Este pigmento es de Costal Essence Es muy bonito este pigmento Tienen que tener cuidado con echarle de pocas cantidades Porque si no, nos va Yo quería hacer este mix medio lechoso No tan lechoso transparente, pero un poco entre blanco transparente Y acá pues lo mezclo bien Y este de Recollection que es un glitter blanco Con iluminación bajito, bajito de moradito Pero bien clarito Y acá están las alitas de ángel Y esto es todo lo que tiene este mix Es muy precioso En persona es más todavía Porque es muy delicado Es muy, muy, muy Como para boda O sea, es muy bonito la verdad Acá vamos a probarlo Anteriormente al otro extremo probé Pero no me gustó como quedó Así que tuve que echarle al final esos glitter Que ustedes vieron El de Recollection y la alita de ángel Que en realidad los quise omitir en este mix Para que ustedes vean toda la preparación completa Y al final van a ver un glitter Que no lo puse Porque ese me va a dar tonos entre Medio rosado y verdoso Al final los van a ver Así queda ese mix Es muy bonito Voy a esperar que seque Y aquí encima pues van a ver El sediante Que es de Gleeson Gold Y aquí se ve así Y así va a quedar Brillosito y todo lo demás Disculpen las uñas Que estoy sacándomelas Y bueno, así se ve Y en persona pues es más bonito todavía Porque se ve entre los tonos de abajo Irridicente y brilloso Bien delicado para este evento Este glitter que ven Pues no lo puse Porque en realidad me iba a malograr mi mix Y bueno, espero les haya gustado este video Nos vemos hasta la próxima Muchas bendiciones y se cuidan Besitos